4 años y medio señor Dembele, 20 partidos completos, completos de 4 años y medio, en mi época ni limpiabas ni botas, 108 partidos lesionados, es culpa mía, 18 goles, 16 asistentes, 140 millones más variables. Me pregunto, yo me impliqué como extranjero para saber qué es Barcelona, sabía la época de Kubala, de Carrasco, de Hans de Krankel, de Lineker, de José Mari Baquero, de Julio Salinas, de Alizanco, sabía la historia de Barcelona. Y tú, jamás entendiste qué es Barcelona, te le dice Cristo Stoichkov. Si no quieres estar en Barcelona, por lo menos no manchas en escudo, deja la camiseta ahí tirada, dice, mira señores, me voy, muchas gracias por estar 4 años y medio engañando a la gente que sabe jugar fútbol. Te le dice yo, yo, porque yo jugué en esa posición y tú nunca te implicaste de saber en esa posición qué han jugado los jugadores en este club. Y si no te gusta Barcelona, muchas gracias y adiós. Señor Laporta, abre la puerta y que se vaya. Esa gente que no sienta los colores, que se vayan. Yo le estudié esta camiseta, yo sé que es Barcelona y le quiero saber. Si no quiere, que se vaya. Entonces el vestuario merece respeto. Con 121 años de historia se merece respeto. Y si no le respeta al club, no respeta a nuestro club, nuestro escudo, fuera. Muchas gracias.